A continuación podemos ver cómo a lo largo de los últimos años la media móvil simple de 200 sesiones parece estar actuando como soporte en el SP500. Es cierto que ésta se ha perforado en numerosas ocasiones durante el camino pero al fin y al cabo se puede decir que se trata de pequeñas dilataciones de los precios. Estos perforan dicha media y con la misma virulencia la recuperan y en esta última ocasión ha sucedido lo mismo pero no por ello podemos lanzar las campanas al vuelo tan pronto pues figura de vuelta no tenemos y lo cierto es que todo puede encajar dentro de un rebote fruto de la extrema sobreventa. Pero por la misma tampoco se puede decir lo contrario que de nuevo la media móvil ha actuado de soporte dentro de una impecable tendencia alcista de fondo. Al menos éste ha vuelto por el momento a frenar las caídas que no es poco.